Todos conocemos el guantelete del infinito, sus gemas y el poder que éstas llevan. El UCM ha construido una gran y extensa historia que está por culminar, pero una nueva teoría sugiere que fue Odín, el padre de todo, el primero en iniciar la búsqueda y recolección de las gemas del infinito. En este video te explicaré esta teoría y hablaremos de cuán posible sea. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. El guantelete del infinito es conocido y visto desde la primera película de Thor. El baúl de Odín era un lugar dentro del castillo del reino de Asgard donde Odín guardaba las armas más poderosas del universo. El motivo de esto era para mantenerlas alejadas de las manos de seres que puedan usarlas para aniquilar o conquistar el cosmos. Sabemos que ese guantelete y las gemas son falsas, y en Thor Ragnarok pudimos corroborar esto al 100%. La teoría indica que el destierro de Hela hace miles de años está vinculado a la primera vez que Odín buscó portar el guantelete con fines muy malvados. Redditor DraftDraw es el usuario que subió esta teoría a Reddit y que para mí tiene mucho sentido. La teoría dice que hace miles de años Odín se enteró de las gemas del infinito gracias a su padre el difunto Rey Bor, quien fue el responsable de arrebatar la gema de la realidad a Malekith y los elfos oscuros. Esta gema era conocida como el Aether. Bújala profundo. En algún lugar nadie lo encontrará. Luego de la muerte del Rey Bor, Odín asumió el trono de Asgard, aunque en un principio su reinado no era altruista y pacífico como lo era cuando lo conocimos. Odín era un rey muy sediento de poder y empezó a conquistar los demás reinos junto a su hija Hela, quien ejercía el papel de su ejecutora. La conquista de los demás reinos no era solo para que Asgard gane más terreno, sino que era para que Odín busque las demás gemas del infinito y poder así poseer el arma más poderosa del universo. Un arma que iba a hacer de Asgard el imperio más fuerte e imparable de todos. Odín se encuentra primero la gema del espacio, lo que pudo hacer que él junto a sus ejércitos se desplacen entre reinos de forma más rápida, sencilla y sobre todo sin la posibilidad que otras armadas los detecten, al no ser un mecanismo de teletransportación tan notorio como el Bifrost. Aquí hago un paréntesis, el usuario que subió la teoría no explica cómo Odín logra obtener las demás gemas, aunque yo tengo unas teorías de cómo pudo haberlas encontrado para poder usar su poder. La gema de la mente es la que se encontraba en el báculo de Loki, y es posible que Thanos se la haya dado precisamente a él, ya que su raza es capaz de controlar el poder de la gema sin resultar heridos. Recordemos que Loki es el hijo de Lofi, un gigante de hielo, así que yo creo que Odín encontró la gema de la mente en Jotunheim, el mundo de los gigantes de hielo. También es posible que Odín haya recuperado la gema de la realidad, de donde su padre la guardó y cuando haya acabado de usarla, la regresaría al mismo lugar. Es por eso que es ahí donde la encuentran en Thor, un mundo oscuro. La gema de poder estaba en posesión de un celestial, según lo que vimos en Guardianes de la Galaxia Vol. 1, así que creo que Odín tuvo una épica batalla con un celestial para arrebatarle la gema. Tendramos en cuenta que Odín tenía la ventaja de poseer tres gemas del infinito. La gema del tiempo se encontraba en la tierra, es por eso que el padre de todo visitó nuestro planeta para obtenerla. Finalmente, la gema más importante es la gema del alma, y a eso llegaremos en breve. Ya habiéndoles explicado todo esto, volvamos a la teoría del usuario de Reddit. Según este usuario, luego de obtener casi todas las gemas, Odín se dirige a Nidavellir a hablar con Eitri. Odín le pide al enano forjar un arma que pueda ayudarlo a usar todas las gemas del infinito al mismo tiempo. Le explica que posee casi todas, tan solo falta una, que sería la gema del alma. Eitri hace un primer prototipo y coloca gemas falsas para poder ver cómo quedaría la versión final. Luego de esto, Odín se entera que la última gema se encontraba en Bormir. Se dirige al lugar para obtenerla y el cuidador de la gema, que no era Red Skull, sino otra alma maldita antes que él, le habla del sacrificio que debe hacer para poder obtener esta gema. El padre de todos sabe que debe sacrificar a la persona que más ama para poder obtener el máximo poder del universo. Y esa persona era su hija Hela. En ese momento, Odín tiene un cambio de corazón y deja de lado su vida como conquistador para empezar a ser un rey justo. Hela no estaba de acuerdo con el cambio de su padre y le cuestiona sus acciones. Ella sabía que Odín buscaba el poder de las gemas y estuvo de acuerdo con eso, pero no quería que su padre dé un paso atrás y deje de conquistar los reinos. Odín nunca le dice que para obtener la gema del alma necesitaba sacrificarla a ella, pero ve que Hela estaba lujuriosa de poder y se volvió malvada. Es por eso que no tuvo más remedio que desterrarla a Hel. Odín mantuvo el guantelete falso que hizo Eitri junto con las gemas falsas en el lugar donde guardaba las demás armas poderosas por dos motivos. El primero era para recordarle todo lo que ha perdido y todo lo que ha hecho y juró proteger todos los demás reinos que conquistó. Así es como se convirtió en el padre de todo, protector de los nueve reinos. Además que el prototipo y las gemas falsas ayudarían a que los demás seres piensen que él posee las gemas y no intenten buscar su verdadero paradero. El molde de Nid Avelir fue decomisado y las gemas fueron puestas en diferentes lados. La gema del espacio fue enviada por Odín a Midgar para mantenerla escondida y aquí acaba la teoría. Yo creo que Odín devuelve la gema de la realidad al lugar donde su padre la había guardado. Envía a un punto distinto la gema de poder pero esta termina extraviada. Mantiene en secreto la ubicación de la gema del alma. La gema de la mente no es devuelta a los gigantes de hielo sino enviada a un punto distinto pero termina igual en las manos del titán loco y es puesta en el báculo. Finalmente también creo que la gema del tiempo es enviada a la tierra aunque esto puede ser controversial porque se menciona que es peligroso tener a dos gemas del infinito juntas. Aunque creo que esta advertencia no es porque algo pueda pasar con las gemas sino porque para cualquier persona que las busque le sería más sencillo hallarlas si están en el mismo planeta o en el mismo lugar. Dicho esto creo que Odín envió la gema del tiempo a la tierra hace miles de años y dejó a un protector a cargo de esta gema, el poderoso hechicero Agamotto. Si creen que es muy descabellado que Odín haya conocido a Agamotto les recuerdo que en los cómics de Marvel en la historia de los vengadores un millón de años antes de Cristo Odín y Agamotto forman un equipo en el pasado junto a otros héroes incluyendo el primer vengador fantasma y a Bashenga el primer pantera negra. Thanos sabía que el guantelete en Asgard era falso y tan solo un prototipo, es por eso que se dirigió a Nid Abelir para que Eitri le forje un diseño final, diseño que estuvo pensado en un primer momento para el padre de todo, el dios Odín. Si esta teoría resulta siendo cierta creo que explicaría muy bien muchas cosas como por ejemplo por qué Odín cambia de parecer al detener la conquista de los reinos y también por qué había un guantelete del infinito falso en Asgard. Si te gustó el video deja tu like y no olvides suscribirte al canal, activa la campanita para que te notifique cuando subo contenido nuevo, sígueme en Facebook, Twitter e Instagram hasta el próximo video ustedes vieron Fandom Comics. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.